A este vídeo le va a gustar a la gente que ama la emulación, sobre todo de Nintendo Wii y Gamecube a través del emulador Dolphin Hoy vengo con dos tips bastante interesantes, el cual uno os va a dejar un montón de espacio disponible para poder poner más juegos Y el otro vais a tener una interfaz gráfica espectacular que os va a dar muchísimas más ganas de disfrutar de vuestros juegos de Nintendo Wii y Gamecube en vuestra computadora Vale, unos tips espectaculares en un vídeo bastante rápido Como siempre, antes de empezar, este vídeo es posible y gracias a Casefans que lo ha patrocinado Y como aquí, bueno, desde siempre podéis comprar los paquetes de Office Yo personalmente, como están viendo por aquí, tengo mis paquetes de Office totalmente comprados desde aquí, súper seguro Utilizando el cupón TWD62 tendréis el paquete de Office totalmente legal, libre de virus, con actualizaciones Te mandan el link incluso para que lo puedas descargar, clave de activación, súper fácil Y si necesitáis una clave de Windows porque habéis cambiado de hardware o para un amigo o cualquier cosa También utilizando el cupón TWD50 tendréis claves de Windows 10 Profesional actualizadas de forma gratis, obviamente, a Windows 11 Pro A un precio muy apetitoso y sobre todo claves oficiales OEM, legales, no hay virus en tu computadora Y puedes pagar con Paypal, tarjeta de crédito y las claves te llegan básicamente en minutos Activación extremadamente fácil, así que ya sabéis, os dejo una selección de ofertas y links en la primera línea de la descripción de este vídeo ¿Cuáles son estos tips? Fijaros, aquí tengo yo el emulador Dolphin ejecutado y tengo una carpeta de mi unidad Donde tengo yo algunos juegos de mis favoritos, por así decirlo, de Nintendo Wii y Gamecube en una misma carpeta, ¿vale? Y obviamente mi emulador los detecta El primer tip que os doy, cosa que mucha gente no sabe, es cómo ahorrar espacio ¿Vale? Fijaros, aquí por ejemplo tenemos un juego de Wii, que es el Mario Kart Wii 1 ISO Y pesa 4,5 GB O sea, estamos hablando de un peso, aquí también lo pone en el emulador, ¿vale? 4 GB y algo ¿Cómo hacemos para reducir a la mitad esto? Básicamente puede tener muchísimo más espacio Fijaros, desde el propio emulador Tengo que deciros que los juegos que estén en formato WBFS Como sería por ejemplo este Wii modificado, este Mario Kart modificado Como veis no me da la opción de convertir Si me voy a las ISOs, clic derecho, convertir archivo Aquí en esta ventana vamos a seleccionar muy importante R, W, W, perdón, R, V, Z ¿Vale? Y le damos a convertir Nos va a decir dónde queremos guardarlo Le vamos a decir obviamente en la misma carpeta Se abre la misma carpeta donde están los juegos ¿Vale? Y le damos a guardar Esto lo va a convertir chicos Y vais a ver el peso Muy, muy reducido Mientras esto termina, estamos viendo que el formato R, V, Z Es un formato de compresión avanzado ¿Vale? Vamos a aceptar ¿Vale? Y en teoría fijaros ¿Vale? Ahora ya nos ha aparecido aquí en el emulador Como estáis viendo, ¿vale? Y aquí también, obviamente O sea, la mitad La mitad de peso Así que lo que haría yo es Esta ISO Me la cargaría ¿Vale? Y me quedaría solamente con el formato R, V, Z Además tengo que deciros que este formato Creo que también es compatible, obviamente Con el emulador Dolphin Directamente desde la Xbox Series X Personalmente no lo he probado Lo podéis probar, creo que sí Y bueno, yo por ejemplo Este ISO Obviamente la voy a eliminar Porque no me interesa ya Como veis se ha ido del emulador Y me quedaría Con la versión súper mega Comprimida ¿Vale? Es un tip que os doy Otra cosa súper interesante Vamos a poner esto aquí más grande Para que la veáis Hay gente que no sabe cómo Manejar el tema de la interfaz ¿Vale? Muy importante Tenéis que ir a vista ¿Vale? Aquí lo ponéis en Lo tendréis básicamente Vista en lista Si lo ponéis en vista En cuadrícula ¿Vale? Tenéis Estos pequeños banners Esto se puede mejorar Drásticamente Yendo a opciones ¿Vale? Configuración Interfaz Y aquí le dais Donde dice Descargar las caráctulas De Game Tdb.com Para el modo cuadrícula Que hemos puesto ahora ¿Vale? Una vez le damos a este clic Van a aparecer Los covers Algo que personalmente A mí Me gusta mucho Si queréis poner los nombres De los juegos Diferente Simplemente desmarcáis Esta que dice Utilizar base de datos Interna de nombre de juegos Y se quedarán los nombres Más cortos Yo personalmente Lo dejo como estaba Pero Es un tip Que os doy Por si queréis Evitar Paréntesis Y cosas raras A veces ¿Vale? Pues es una forma De De dejarlo todo Perfectamente Y muy importante En el tema de De Wii Todo esto Y Gamecube Que muchas veces La gente los pone Los juegos Y les aparecen en inglés Es porque tenéis Que ir a ajustes Tanto en Gamecube Como en Wii Y tenéis que seleccionar El idioma del sistema Obviamente Ponedlo en español Si sois españolos Italiano Si sois italiani Franchute Si sois franceses Ingleses Si sois ingleses ¿No? Y en Gamecube Haríamos lo mismo Idioma del sistema Alemán No Español ¿Vale? Y básicamente Tendríais El emulador Si cerramos esto Pues Perfectamente Siempre habrá Algunos Covers Se pueden cambiar De forma manual ¿Vale? De alguna forma No me acuerdo como En la carpeta De los directorios Donde está la configuración Porque siempre habrá Algunos juegos Ya sean Que son mods O tienen un título raro O un símbolo raro Que la base de datos De donde está cogiendo Los covers No lo detecta Y Aparecen así Pues unos covers Más simples O básicamente Si no te aparece Ninguno Como sería el caso De este Mario Kart Modificado Que tengo yo Que no lo detecta La base de datos Porque es como un juego Que no existe Y aparece así ¿Vale? Pero los juegos normales Os aparecerán Bonitos 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 Y además Muy importante Con un peso Totalmente reducido Os van a caber Muchísimos más juegos Y así Os van a entrar Las ganas De jugar una vez más A Nintendo Wii Y Gamecube Emulado Yo personalmente Lo uso mucho Porque es que Ya no conecto Mi Wii aquí Y toda mi mandanga No, no, no Conecto el mando De la Nintendo Switch Pro Aquí, ¿no? Y juego Pues aquí Con un mando inalámbrico Y jugando aquí De una calidad Que la Wii Nunca Podría hacer, ¿no? Así que la emulación Una vez más Siempre está ahí Preservando videojuegos Y Es una pasada Así que chicos Espero que te hayan usado Estos tips Haz uso de ellos Si te interesa Y dale caña A tu Wii Y a tu Gamecube Crack